Tic-tac, tic-tac, tic. De empezar de nuevo puede parecer una solución adecuada, pero luego no es real. Dos, cinco siglos de aventura en común llamada España. Pero eso es el argumento de Rajoy. No, pero fíjate que hay una gran diferencia, ¿no? Así como nosotros... Que ahora la gente vive mucho. Dame si te cumples, tú crees. Pues danos ejemplo y muérete tú.